A ver, 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 a ver por dónde empiezo hoy con este vídeo, porque bueno... Hoy ha salido una publicación donde afirma que Sony... Donde afirma que Sony ha bajado las expectativas de las ventas del nuevo visor de la Playstation VR 2 a un millón de unidades en el primer trimestre. Tenían previsto vender 2 millones, más o menos 2 millones y pico de unidades en el primer trimestre. Y han bajado esta expectativa, las han bajado, debido a que tienen un decepcionante número de reservas. Ay, joder, es que tócate los cojones. Pero antes de empezar, si os gusta el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbete para no perderte nada de lo que tenga que ver con los videojuegos de realidad virtual. Y oye, si me dejas un comentario bonito, que yo creo que este vídeo te va a dar tema para comentar, perfecto. Y además recordarte que hay un Discord en la descripción que lo he dejado espectacular estos días. Y estamos organizando partidillas de comunidad de VR, etcétera, etcétera, muchísimas cosas. Bueno, al grano. No quiero hacer un vídeo tirando mierda sin más, ¿no? Pero vamos a analizar un poco las cositas, los detallitos de todo esto, ¿no? Como sabemos, PlayStation había anunciado, bueno, Sony había anunciado que en febrero, este mismo mes que empieza ahora, sale su nuevo visor de realidad virtual para PlayStation 5. Habían anunciado esto y habían rumores de que sí podía ser compatible con PC, con los juegos de PlayStation VR1, etcétera, etcétera. Pero según se acerca el lanzamiento, lo que nos hemos ido encontrando son más malas noticias que buenas. Primero, no va a ser compatible con la PlayStation VR1, o sea que si tú tienes ya los juegos de la PlayStation VR1, que también hay que tener en cuenta que eso fue más un experimento que una apuesta seria por un visor. Te la mamas, o sea, a tomar por culo. No es que puedas jugar ahora todos tus juegos antiguos, con mejores gráficos y todo mejor, mejor visor. No, amigo mío, a pasar por caja otra vez. Vale, segunda cosa, se hablaba de posible conexión con el PC, porque esto, bueno, oye, Sony últimamente pues está sacando sus juegos exclusivos en PC, que si el mando con todas sus funcionalidades en PC, que si tal, dices, coño, pues, ¿qué más te da sacar un driver y hacer tu visor compatible con PC también? ¿Te la mamas? Pues no sé, ¿por qué? Pues no sé, no sé, yo no soy, yo no trabajo para Sony, así que no tengo ni idea el motivo por qué. Yo he escuchado excusas, he leído excusas, que si el Fobrerate Rendering, no sé qué, que si optimización de estos, que si de los, mira, no. Nos encontramos con otro punto, el precio. El precio del visor son 600 euros, o sea, ¿vale 600 euros la tecnología que tiene el visor? Sí, seguramente, ¿vale? Porque el visor, las especificaciones del visor son muy buenas, eso no lo podemos discutir. Son muy buenas, pantalla, resolución, comodidad seguramente, todo eso está genial, pero si obligas a comprar una PlayStation 5 más el visor, o sea, para que te funcione el visor, el visor está valiendo 50 euros más que la Play 5. O sea, estamos hablando que por todo el juguetito completo te vas a gastar 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100, 1100 euros. A ver. Otra cosa que se debatió también mucho era la necesidad de cable, y sí, efectivamente, PlayStation VR 2 necesita ir por cable a la PlayStation 5, que oye, que a mí eso, pues mira, ni más ni menos. Al final, pues si la tecnología sí lo requiere para que vaya mejor o lo que sea, pues decisión, punto, ahí yo no me meto. Yo lo que voy es que teniendo en cuenta que además el catálogo de juegos con el que va a salir, no es que sea malo, pero exclusividades como tal, creo que el Resident Evil 8, que puedes jugarlo en VR, y poco más, me parece. A lo mejor me estoy equivocando y hay alguno más, pero no hay ninguna exclusividad fuera, bueno, el Horizon, pero es que el Horizon también huele un poco a chamusquina. No tiene pinta que vaya a ser que le hayan dado el mismo cariño que al Horizon normal, tiene más pinta de ser todo más pasillero, encapsulado, pero bueno, ahí no sé, porque no lo he probado todavía, así que no me voy a aventurar. A lo que voy es, ¿por qué te sorprende? ¿Por qué teníais una expectativa tan alta de 2 millones de consolas el primer trimestre, costando el visor más caro que la consola, y sin que sea compatible, sobre todo, con la versión de PC? Y esto es muy importante, señores, esto es muy importante por una cosa, porque es que el nicho de la realidad virtual mayormente tiene más que ver con el PC que con las consolas. Sí que es cierto que visores como los Stan Alon, Pico, Quest y todo esto, son los más famosos y muchos tienen eso y no juegan con PC ni nada, pero ese público se acerca más a un PC que a una consola. Vamos a ser sinceros, vamos a hacer un ejercicio de sinceridad. Aquí, todos los que estáis viendo el vídeo y tenéis un PC para jugar y jugáis PC VR, decirme ustedes, si hubiesen dicho que la PlayStation VR 2 era compatible también con PC, ¿Cuántos de aquí, de los que estáis aquí, dejadme los comentarios, cuánto valoraríais comprarla? Es que incluso yo lo valoraría, porque dices, oye, mira, pues me compro el visor para usarlo en PC porque es un buen visor, lo usas en el PC, juegas a los juegos de PC, disfrutas, mira, de puta madre. Y luego, yo qué sé, más adelante, si sale algún exclusivo guapo en Play 5 o lo que sea, pues tú dices, oye, pues mira, consigo la Play 5 cuando ya esté más barata, pues me la compro, me compro el juego y también juego a eso. Pero es que lo que estás intentando hacer ahora mismo es que la gente, que un nicho que ya es pequeño, se compre una consola para jugar a tu realidad virtual sin tener todavía anunciado exclusivo, con un precio de la realidad virtual más caro aún que la propia consola y con un público que no sabe ni lo que es, que tenemos que centrarnos en esto. Nos tenemos que centrar en esto porque el mundo de los videojuegos es una industria moderna, pero los jugadores no terminan de ser del todo modernos. O sea, me explico, los jugadores de consolas como de PC suelen ser de perfiles más estándar y más típicos de lo típico que escuchas de jugar sentado, jugar con mando, todas las tecnologías que han salido de ahí, quitando la Wii y más o menos, o sea, la Wii se vendió un montón por el tema familiar, pero los jugadores más aférrimos de consolas y todo eso, todo el tipo de tecnología que ha salido, aparte de jugar con un mando, no ha funcionado. Lo que quiero decir, confío plenamente en esta tecnología, en la realidad virtual, si no, no tendría un canal y creo que tiene muchísimas cosas y es el siguiente paso de la evolución de los videojuegos desde mi punto de vista, ¿no? Pero si sabes que el público no está preparado o no lo ve igual que lo estás viendo tú, lo que no puedes hacer es ponerle más impedimentos a la hora de entrar. Porque si hay un problema que tiene la realidad virtual es transmitir lo que la persona que la está usando está viviendo y sintiendo. Me pasa a mí con los videos, yo te subo un video a ti de un gameplay y yo lo estoy flipando y tú muchas veces lo verás y dirás, vaya gráficos de mierda, sobre todo si no has probado la VR, pero cuando has probado la VR, pues ya te hace una idea de lo que estoy jugando realmente. Entonces tienes un poco ese problema también, ¿no? Partiendo de la base, que deja fuera a tus usuarios que ya confiaron en ti con la PlayStation VR 1. Deja fuera a la gente de PC que son posibles compradores de tu visor y posibles futuros compradores de una PlayStation 5 si sacas algo interesante. Deja fuera a toda la gente que desconoce la tecnología por el precio que tiene. Y deja fuera a toda la gente que solo juega a tus juegos exclusivos porque no has anunciado ningún exclusivo potente para VR. Mi pregunta es, ¿qué cojones esperabas? Y perdonar si este video se ha vuelto un poco, una forma un poco agresiva, violenta o malhumorada. No es mi intención, pero sí que es verdad que a todos los que nos gustaban los videojuegos teníamos la esperanza puesta en este visor porque impulsara un poco los videojuegos de más presupuesto de realidad virtual. Entonces, claro, indirectamente los juegos de PC de VR seguramente también se verían más fortalecidos. Siempre estaba esa esperanza de que el juego que saliera para Play 5 usando gráficos de Play 5 en VR lo portaran para PC porque al final es trabajo que ya tienen hecho y venden más, etc. Pero claro, ves estas cosas y se te baja un poquito la moral. Se te va un poquito la moral y es que simplemente yo no sé cómo ellos no lo ven. O sea, lo que ellos están pretendiendo es que pases por el aro, te compres una Play 5, un visor por 1150 euros si quieres jugar a realidad virtual. Tío, por favor. Y os digo una cosa, ojalá me callen la boca porque esto, y lo digo aquí ahora mismo, yo creo que es importante el resultado de lo que pase ahora. Y me explico, Microsoft ha despedido a 10.000 personas, 10.000, de todo el apartado de realidad aumentada, realidad virtual y todo eso. Es decir, Microsoft no tiene pinta de que se vaya a meter en el mundillo de la realidad virtual. Si Sony que lo hace fracasa, es muy probable que esto arrastre a todo el tema de videojuegos en realidad virtual. O sea, seguirán habiendo estudios y empresas independientes que seguirán sacando cosas, pero todavía estaremos lejos de dar ese pasito más que le falta para que se estandarice o para que sea otra alternativa real a la hora de jugar. Mira, no tenemos una bola de cristal, así que no sabemos lo que pasa. Solo quería compartir mi opinión aquí con ustedes, con las cosas que he ido viendo, con las decisiones que me he llevado según se va acercando la fecha de lanzamiento del visor, dejándolo totalmente descartado de posibilidades de comprármelo yo, porque ni siquiera tengo una Play 5. Entonces, bueno, no sé qué piensan ustedes. Déjenme en los comentarios y si os ha gustado el video, dale un like, suscríbete para no perderte nada del mundillo de los videojuegos de realidad virtual y comparte, hombre, que compartir es vivir. Nos vemos en más videos y en directo. ¡Suscríbete al canal!